Saludos amantes del chisme y la farándula. Bienvenidos a un nuevo episodio cargado de controversia y emociones en el mundo del espectáculo peruano. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado mucha polémica y tensiones entre estas personalidades de la farándula local, Romina Gachoy, Angie Jibaja y Magali Medina. Prepárense para conocer todos los detalles jugosos de este enfrentamiento. La situación se desató en la última edición de Magali, donde la polémica conductora Magali Medina no pudo contener su opinión sobre el reciente comunicado de prensa que envió Angie Jibaja en respuesta a Romina Gachoy. ¿De qué se trata todo esto? Romina Gachoy, la modelo uruguaya, estuvo en el programa de Magali para hablar sobre su complicada situación matrimonial con Jean Paul Santamaría y también tocó el tema de la relación con los hijos de Santamaría y Angie Jibaja. Ellos hoy por hoy no desean tener un contacto ni verla porque es un día color de rosas y al otro día está todo pésimo, ¿no? Y ellos son niños, o sea, son criaturas, tienen sentimientos. Entonces, cuando se les ha dicho, hey, dale la oportunidad, vayan con ella, véanla y ellos han ido, el tema es que ellos vuelven totalmente decepcionados. Entonces vienen y dicen, ya no quiero volver, ya no quiero ir de vuelta porque me sentí mal, me dijo esto, me dijo el otro. Entonces era nuevamente intentar otra vez hacer un trabajo para que ellos vuelvan a ir. Y cuando volvían a ir, otra vez era la misma historia. Y así esto, te hablo de que diez veces ha pasado. Qué desgastante, ¿verdad? Muy desgastante. Ante esto, Angie Jibaja respondió con un comunicado, expresando su molestia y advirtiendo que tomará medidas legales si Romina Gachoy vuelve a mencionar a sus hijos en televisión. Actualmente, los niños se encuentran bajo la custodia de Jean Paul Santamaría debido a una decisión legal, ya que la situación de Angie no le permite cuidarlos adecuadamente. Habiendo tomado conocimiento que el día de ayer, 20 de septiembre del presente año, la señora Romina Gachoy se presentó ante el programa de Magali Medina, brindando declaraciones sobre hechos que habrían ocurrido, según ella, donde involucra a menores de edad. Exhorto a los medios de comunicación, profesionales y especialmente a la señora Romina al cese de sus comentarios hacia mi persona y menores involucrados, en razón a que todo lo mencionado se viene investigando ante las instancias respectivas. Seamos respetuosos y prudentes con nuestros comentarios cuando se ven involucrados con menores de edad, se puede leer en el comunicado. Finalmente, la cantante dejó claro que no tolerará que se hable de sus hijos en público y a **** con tomar acciones legales si esta situación persiste. Sin perjuicio de lo mencionado, conversaré con mis abogados a efectos de tomar acciones legales en contra de la señora Romina Gachoy, concluyó. Ante ello, la conductora de televisión, Magali Medina, hizo hincapié en la falta de decencia y empatía por parte de Angie hacia los niños. Afirmó que es lamentable ver la falta de agradecimiento hacia una persona que ahora vive con sus hijos debido a la conducta irresponsable de Angie en el pasado. Además, recordó que las autoridades pertinentes otorgaron la custodia al padre por la conducta mencionada. Magali Medina no dejó pasar la oportunidad para expresar su asombro ante el comunicado de Angie y le recomendó agradecer a Romina Gachoy por todo lo que hace por sus hijos. Resaltó la complicada situación que enfrenta a Romina y sugirió que Angie debería mostrar gratitud hacia Gachoy por el cuidado y atención que les brinda a los niños. Hay personas que no tienen un ápice de sensibilidad, un ápice de agradecimiento, un ápice siquiera de empatía para con unos niños que ahora viven con su padre debido a la conducta que ella tuvo, a la conducta irresponsable que ella tuvo, por lo que el Ministerio de la Mujer y las autoridades que cuidan de la fragilidad de los niños, tanto emocional como física, le dieron al padre la tenencia de hecho. Así que ahí tiene que tener a Angie y Baja muchísimo cuidado con lo que dice y con lo que... Ella no está en posibilidad de... Ella en ningún momento tendría que hacer eso. Ella tendría que estar agradecida con la mujer que ha dado cobijo a sus hijos, que los quiere como si fueran suyos, que los cría, que los cuide y que los ama. Gachoy reveló que los hijos de Baja y Santa María expresaron su deseo de mudarse al extranjero juntos, un cambio significativo en sus vidas. Sin embargo, Angie y Baja no ha otorgado el permiso que en algún momento parecía dispuesta a firmar. Tampoco pudieron irse a Uruguay porque ustedes tenían planes, creo que hasta los chicos estaban muy entusiasmados con irse a vivir allá porque allá tenían trabajo, tenían casa. Hasta ahora ellos sueñan. Su sueño es poder vivir en Uruguay, sí, porque, bueno, han visto, conocen a mi familia, saben de mi casa. Y qué pena que no puedan irse, ¿verdad? A mí me da mucha pena, sí, porque eso definitivamente ha sido uno de los motivos más grandes por los cuales estamos ahora donde estamos. En estos problemas. Sí. ¿No? Sí, sería otra la historia definitivamente. Estaríamos los dos trabajando en un programa en Uruguay que nos ofrecieron, con mi casa, ni siquiera pagamos alquiler porque es mi casa propia, estabilidad económica, el apoyo de mi familia al 100%. Sería otra historia. Pero, bueno, ella nunca ha querido apoyar en nada ni respaldar en nada. Siempre piensa en ella, en lo que ella quiere, en lo que a ella le es conveniente, ¿no? Y en ellos no. Y realmente ellos sí que querían, se lo suplicaron. Le pidieron, por favor, que los dejara irse con nosotros para Uruguay, para vivir allá. Y, bueno, quedó en nada, ¿no? No ha hecho nada. Romina contó que cuando se enteraron que su padre, Jean Paul Santamaría, se iba a separar de la Uruguaya, hicieron un conmovedor pedido. Son chicos muy sanos, muy, muy buenos, de buen corazón. Y ellos se han acercado a ti, que han dicho, mamá, papá, no se separen. Sí, cuando hablamos con ellos en ese momento, los dos nos pidieron, por favor, hagan todo, por favor. Además, comentó que Gia, la hija de Angie Jibaja, se mostró dolida ante la noticia, pues los ve como ejemplo de que el amor existe. Gia, especialmente, que es muy sensible, nos dijo, ustedes son el ejemplo para mí de que el amor existe. ¡Qué linda! Sí, y se lo dijo también a la psicóloga hace poco, y la psicóloga nos lo contó, pero nos lo dijo personalmente. Y para nosotros fue, te mueve el piso mucho que te digan eso, porque quiere decir que nosotros hemos reflejado algo muy bueno a ellos. ¡Claro! Nunca nos hemos peleado frente a ellos. Nuestros temas siempre han sido, hemos tenido comunicación, de hablar, ¿no? Y, o sea, en el cuarto, puerta cerrada, jamás nos han visto discutir. Este enfrentamiento ha dejado en claro que las tensiones están en su punto más alto, y los seguidores de la farándula están ansiosos por saber cómo se resolverá este conflicto. Manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre este drama que tiene a todos hablando. Hasta la próxima amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!